Hola gente de YouTube, vengo con otro video para el canal y esta vez sobre cómo saltar la publicidad sin esperar los 5 segundos o estar resolviendo lo que sería la publicidad y esos molestos anuncios que te ponen, que te mandan otras páginas que no es lo que tú estás buscando, bueno, quédate para ver esto y bueno, iniciamos, lo primero que tendremos que hacer es nuestro navegador, poner lo que es la palabra Universal Vipass aquí abajo en la descripción te dejaré el link para que vayas directamente una vez aquí en el link vamos a darle en instalar, nos va a enviar a lo que es las extensiones en las extensiones vamos a agregar lo que sería agregar a Chrome para que vean esto, yo tengo aquí dos direcciones de diferentes páginas de acortadores una es ou.io y la otra es de adfly y como vemos aquí no sale su publicidad y todo esto, también en lo que sería la otra aplicación y como ven aquí mi antivirus detecta que hay varios virus o intentos de páginas y bueno aquí lo único que tenemos que hacer es agregar lo que sería la extensión esperamos a que se instale y una vez instalada cerramos lo que sería esto en el caso de todos los acortadores lo único que tendríamos que hacer es tener instalada esta y una vez con que detecten que están en un acortador lo que va a ser esta aplicación es que te va a llevar, te va a saltar todas esas páginas hasta lo que es o lo que a ti te importe en este caso este archivo como lo ven en adfly pasó muy rápido y lo mismo sucede con lo que es ou.io le damos en cargar y como ven aquí nos sale un anuncio que puede que no tenga que esperar y aquí solamente damos a lo que es el enlace y listo bueno esto sería todo de esta gran extensión que tenemos aquí que nos ayuda a no estar esperando o que pase algo con nuestra PC y bueno esto sería todo, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!